FMS, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su porfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas, que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Y bueno, al final yerba mala nunca muere. ¿Estás vivo todavía? Todavía estoy vivo, pero cuesta. Cuesta, ¿no? Y a tu edad cuesta, recuperarse una enfermedad a tu edad cuesta. ¿Y qué te agarró? Lo que pasa es que los que somos guapos somos así, ¿qué va a ser? ¿Los que somos qué dijiste? Guapos, lo que la bancamos, ¿qué querés? Tuve adenovirus, me agarró este virus que andaba dando vuelta, corticoides. Sí, todo, pero bueno, ya estoy bien, no hablemos de mí porque ya pasó. Bueno, pero a ver, espera, 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 espera. Porque yo estos días me dediqué a leer lo que la gente nos escribe en el canal de YouTube de Agroeducación. ¿Vos lo leíste? No. Nos dicen que somos dos viejos meados, a mí me dicen que no te dejo hablar, que soy un viejo amargado, que soy un resentido, y a vos te dicen que sos un ensobrado. Escúchame, gordito. En todos los casos, todos los que han dicho no han faltado a la verdad. Por eso, ¿te dieron el sobre esta semana? Sí, me dieron un sobre en donde adentro dice claramente anda a laburar. Eso es lo que dice el sobre. Bueno, y escuchame una cosita. Yo tengo mucha guita guardada, estoy haciendo fortuna acá. Y ¿dónde la pongo ahora? Porque el dólar se empezó a mover, gordito, ¿o no? Bueno, mira, ahí en la Argentina lo que se ha producido en los últimos tiempos es un corrimiento de algunas personas hacia el dólar que va a generar una recesión más importante de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque el campo vive poniéndose contento porque sube el dólar CCL, que le aumenta la soja menos de lo que le quita la suba del dólar MEP. Le aumenta la soja menos de lo que le quita, tenés razón, de lo que le quita el dólar MEP, y además estos días la soja en el mercado internacional está bajando, con lo cual ahí tenés una doble pérdida, ¿no? Bien, pero en el mercado internacional baja mucho más que en el mercado local. ¿Y por sube el dólar? Es una engaña pichanga esto. Estoy de acuerdo, pero digamos, baja poco porque no hay ventas. O sea, se conocieron los datos al mes de mayo y salen 2.600 millones de dólares cuando en verdad el año pasado con sequía se habían liquidado para el mismo mes 4.300. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando nosotros? Que el hombre de campo está en un estado de confusión general. Y ese estado de confusión general nosotros vamos a hacer un micro para ayudar a la agenda. Yo, por ejemplo, en varios lugares le pregunté a la gente qué espera de la ley bases. Y, por ejemplo, me dijo que se unifique el tipo de cambio. Entonces, vamos a avisarle a la gente que la ley base no va a unificar el tipo de cambio. Hablé con otras personas y me dijeron, no, yo no vendo soja porque ahora cuando se apruebe la ley base salimos del cepo. No vamos a salir del cepo. Yo estuve revisando los números del dólar blen, lo cual parezco un obsesivo con el dólar blen, pero en los primeros cuatro meses del año, a través del mercado cambiario, Argentina perdió 4.000 millones de dólares de reserva por mantener la figura de dólar blen. Entonces, ojo que hay un montón de medidas que benefician al campo, que están perjudicando mucho al Banco Central. Espera, 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 ¿y qué medida beneficia al campo de todas esas que nombraste? Bueno, si vos permitís liquidar el 20% en el exterior y el 80% adentro, tenés un precio más alto que si vos permitieras que se liquide el 100% al dólar mayorista. ¿Y eso beneficia al campo, estás diciendo ahora? No, yo no dije que ahora beneficia al campo. Lo beneficia, porque si vos liquidas un 20%, el exportador cuando liquida un 20% en el exterior y un 80% en el mercado interno, construye un precio en soja, en trigo, en maíz más alto para el productor, que después el productor lo liquida dólar mayorista. Lo que yo estoy diciendo es que ese beneficio para el campo le está costando mucho al gobierno. Yo no sé si el gobierno el 30 de junio no lo retira. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto y no le termina llegando al campo. Termina llegando al exportador, pero no le llega al productor. El productor, cuando yo empecé a medir lo que vos me marcaste, que era mirar la soja a DólarMep, lo que cayó la soja en DólarMep es monumental. Lo que cayó el maíz en DólarMep es monumental. Es más, en los distintos grupos de agroeducación, una persona muy honesta me dijo yo vendí hace mucho tiempo atrás cuando lo recomendó Salvador y compramos un montón de dólares y hoy si venderíamos hoy no compraríamos la misma cantidad de dólares. Entonces, el punto es que me parece que hay un estado de confusión general en el productor que cree que si sube el dólar se va a beneficiar, cuando en verdad eso no le está ocurriendo directamente. En segundo lugar, la suba del DólarMep es muy alta y le quita capacidad de ahorro. En tercer lugar, cree que las leyes bases van a salir cosas que no van a salir. Entonces, creo que está en un estado de confusión, inmovilizado sin hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que estuve humeando en mis viajes? En mis viajes lo que estuve humeando es de que sigo pensando que hay mucho maíz y sigo pensando que va a haber muy poca semilla de maíz en condiciones para la próxima campaña. Con lo cual, lo primero que te digo, Carlos, es que el productor que hoy tiene mercadería que la venda y haga canje y se compre semilla de maíz. Porque no sé si vamos a tener buenas semillas de maíz para la campaña 24-25. En segundo lugar, te comento que las reservas también cayeron mucho porque hubo que comprar barco con gas. Si tenés que comprar barco con gas es porque no hay gas para la industria. Si no hay gas para la industria, hay una importante industria nacional que no va a poder hacer uria. Con lo cual, si te podés comprar uria, cómpratela porque realmente va a estar a un buen precio. En trigo y maíz, los valores locales son más altos que los de Chicago. Y en soja todavía los exportadores pagan por encima de la capacidad de pago. Ahora, lo que el exportador hoy te lo paga por encima de la capacidad de pago, mañana te lo saca. A ver, ¿puedo hablar yo ahora? Bueno, vamos por partes. Yo creo que en soja ahora no está pagando por encima de la capacidad de pago. Está pagando a la par. Está pagando por encima de la capacidad de pago en trigo y en maíz. Pero eso es una opinión mía en base a los números que yo hago. Pero ahora vamos a lo otro, Salva. Puedo decir que el productor no vende y yo coincido que está vendiendo a un ritmo menor del que todos esperábamos. Que no es lo mismo. A esta altura del año se han vendido unas 20 millones de toneladas de soja. ¿Sí? De las cuales precios tienen la mitad. Pero la realidad es que el productor vendió 20 millones de toneladas de soja. Que es el, digamos, 40% de una cosecha de 50, ponele. Una cosa así. El año pasado a esta altura habían vendido 10 millones de toneladas de soja que era el 50% de lo que se suponía ser la cosecha. Es decir que ahora el productor lleva vendido el doble en términos de volumen de la soja que había vendido a la misma fecha del año pasado. Esos son números de la Secretaría de Bioeconomía. Punto uno. Ahora, punto dos. El problema es la liquidación de los exportadores. Y ahí me parece que está la clave. ¿Por qué el año pasado los exportadores liquidaron 4.600 millones de dólares en mayo? Como decías vos, 4.600, 4.700. Y este año liquidaron la mitad o un poquito más. 2.600. No fue este año, 2.600. Ahí está la clave. No es el productor que no vende. Es el exportador, Seara Sec, que no liquida. Porque no está pudiendo negociar, según mi punto de vista, de la misma manera que negociaba con el gobierno anterior. O porque este gobierno no tiene la habilidad de negociar como negociaba el gobierno anterior. Y ojo que dije la habilidad. Las declaraciones de nuestro gran amigo Gustavo Hidígora fueron muy duras. Yo nunca había escuchado a un presidente de Seara Sec decir las cosas que dice. Y menos a Gustavo, que no las dice porque es inocente. Y porque de repente se dio cuenta que la política que se estaba aplicando es equivocada. Las dice porque Seara Sec está jugando, evidentemente, otro partido con el gobierno. Uno vaya a saber efectivamente cuál es, pero evidentemente no están dadas las condiciones que se daban en oportunidad de los gobiernos anteriores, donde el gobierno levantaba el teléfono hasta la época de Moreno. Mira, Moreno levantaba el teléfono y le decía a todas las empresas necesitamos plata porque el número uno se las pide y la plata aparecía. Eso fue durante la etapa del kirchnerismo, fue durante la etapa del macrismo, siempre. Y esta vez no está pasando. Evidentemente hay un cortocircuito que es lo que le permitiría a los productores fortalecerse. Si son hábiles. A mí lo que me extraña es que después de semejantes declaraciones de Gustavo Hidígoras, en donde dice que los productores no venden, en donde dice que la calidad de las hojas es mala porque los productores no pagan la propiedad intelectual de la semilla, lo cual es toda una mentira. Bueno, es un análisis cerrado, para decirlo de otra manera. En donde dice que la política de soja fue equivocada y Searasec fue responsable de la política de soja que se vino aplicando. En donde dice que los productores quieren que desaparezca la industria ceitera, cosa que no es cierta. Los productores no quieren que desaparezca la industria ceitera. Lo que no quieren es que la industria se siga caracterizando, como lo hace con el girasol. Que la industria utilice prácticas cuasi monopólicas, como lo está haciendo. Eso es lo que le paguen los forward como corresponde pagarle, en base al mismo tipo de cambio. Entonces yo creo que acá los productores deberían ser lo suficientemente inteligentes para ver qué tipo de alianza pueden hacer con la demanda para trabajar todos juntos frente a un gobierno que no escucha ni a los productores, ni a la industria, ni a las exportadoras. Y que está jugando en contra de todos porque no tiene políticas productivas. Ahora, ¿no te llama la atención que ninguna entidad del campo haya salido a cuestionar las acusaciones que le hace Gustavo Yrigueras? Y que Gustavo Yrigueras existe porque no existen las entidades del campo. Sí, ¿por qué protagonista Yrigueras? Porque no hay nadie que ocupe ese lugar. O sea, tomó la centralidad del tema del campo el Seara 6. Claramente, digamos, o sea, la centralidad del otro partido. Están muy preocupadas con la pérdida de rentabilidad que tiene el campo en Argentina. Pero yo no he visto ningún reclamo en serio sobre la política que se viene aplicando. De hecho, ahora estamos todos pendientes de que el 30 de junio termine la famosa discriminación de la tasa de interés, que no sabemos si va a terminar. Pero se supone que el 30 de junio debería terminar. No porque el gobierno haya dado muestras de buena voluntad. Fíjate, bueno, lo que estamos hablando. Faltan 20 días, 25 días para que eso se caiga, salvo que lo prorroguen. Y el gobierno ni siquiera ha tomado la iniciativa de decir, bueno, ya levantémoslo para dar una señal. Ni siquiera eso. Te siguen diciendo que van a eliminar este control y todo lo demás. Que también eso es muy relativo y hay que ver. Entonces, es raro lo que está pasando en la relación campo-gobierno. Porque ya no es un problema. Es un problema de toda la cadena con el gobierno. Toda la cadena está mal con el gobierno. Y el único que sale a enfrentarlo es Gustavo Lígoras. Es raro. Quiero contarte en qué consiste el curso de posgrado en agronegocios. Tenemos un método innovador de capacitación. Que se fundamenta en, primero que nada, la metodología. Presencial, a distancia y en diferido. Cada una de las clases podés tomarlas acá, en la ciudad de Rosario, en nuestras oficinas. La vas a ver online y ese mismo día queda grabada en tu plataforma para que puedas verla, repasarla, cuando quieras y donde quieras. Nuestros docentes, otro de nuestros grandes baluartes, son los máximos referentes en cada una de las áreas temáticas que abordamos. Además de todo el grupo de personalidades del sector que nos acompañan en nuestro segmento Aprender Haciendo. Tenemos tres módulos. Ahora vas a arrancar en el módulo de valor agregado en el agro. Luego vamos a ver el módulo de comercialización. Y el año que viene, en el primer trimestre, vas a tomar el de agro-management. No obstante, no son módulos estancos, sino que durante todo el año vas viendo estos temas con clases complementarias. De hecho, hemos incorporado cuatro programas dentro del posgrado que son complementarios y que lo podés tomar si lo necesitas, pero consideramos que son claves para la toma de decisiones de todo el sector. Y estos son programa de economía, financiero, tributario y en ganadería. Además del gran acompañamiento que tenemos en el área de networking. Todo alumno del posgrado forma parte de un grupo de WhatsApp en el que diariamente vas a recibir audios con los temas que te interesan. Además de un 360 con los más de 250 alumnos que ya forman parte del curso de posgrado. Tu mejor inversión es el conocimiento. Te esperamos en Agroeducación. Y es raro, pero digamos, la realidad es la falta de dirigencia del campo es tremenda. Esta es la realidad, digamos, o sea, hoy, en la semana que comienza, un montón de analistas se sorprendían porque caía la soja en Chicago. Cuando nosotros en Agroeducación estamos haciendo, toda la semana, hablando de la posibilidad de la caída de soja, que no debería sorprenderle a nadie. Pero como nosotros somos de cuarta, yo les recomendaría que vayan a leer Chicago Mercantile Exchange, el CME Grupo. El Chicago Mercantile Exchange, ahí en educación hay un montón de información acerca de lo que puede ser la caída en el precio de la soja a nivel internacional. Pero, digamos, hay que leerlo, digamos, si alguien no sabe leer inglés, lo traduce, lo lee, y ahí se va a dar cuenta de que el mundo entero está esperando una caída porque el mundo está en una desaceleración económica con menor consumo. Entonces, me parece que nosotros estamos en el marco de una comunidad en donde la gente quiere escucharse lo que más le conviene. Entonces, quiere que uno salga, se ponga la nariz de payaso y le diga, va a subir la soja, va a subir la soja. Entonces, todo el mundo se pone contento y dice, mira, va a subir la soja, vamos a estar, después se funden. Entonces, el punto es, cuidado que están jugando con fuego el campo argentino porque están endeudándose a futuro financiando inventario del pasado. Eso no se puede hacer. Eso es muy nocivo para la economía del productor y eso le puede traer una mala experiencia y un problema en cierne. Respecto a lo otro, Carlos, yo no me quiero meter en la política, digamos, de las cuatro entidades por una sencilla razón. Cuando yo voy por el campo argentino, todas las empresas me dicen, salva, ¿por qué las entidades no hacen nada? Yo creo que la gente quiere hacer algo, pero hay un faltante de organización. Hay gente, hay falta, hay falta al dirigente que le pase el IVAN a todo esto, digamos, y básicamente hasta que ese dirigente no aparezca, el campo va a estar sin ningún tipo de estrategia, porque lo hemos hablado una y mil veces. No financia a nadie para que haga lobby. El gobierno está en una situación muy empantanada en donde dice yo voy a tener superávit fiscal y el mercado se tiene que mover como yo quiero y si no se mueve como yo quiero vamos a tener más recesión. Entonces hoy tenés un corrimiento de gente que sale a comprar dólares, es cuando van a comprar dólares salen pesos de mercado, cuando salen pesos de mercado cae la oferta monetaria, cuando cae la oferta monetaria sube la tasa de interés, aumenta la recesión económica y la gente tiene que devolver los dólares al mercado. En el medio hay alguna gente que se divierte diciendo viste Salvador aumentó 100 pesos el dólar creyendo que con eso se va a hacer rico y en verdad lo que está haciendo es el perro que se quiere morder la cola que no vamos a ningún lado. Entonces no estamos aplicando ningún tipo de política que nos lleve a generar más riqueza dentro de la empresa de los productores. Los productores tienen que empezar a trabajar más en conjunto, más en escala, más bajando costos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo es un mundo de entreguerras, es un mundo con Rusia y Ucrania con problemas, es un mundo con Israel y Gaza en problema, con Medio Oriente con problema, con China y Taiwan en problema y si cae el consumo y la producción sigue siendo importante, la relación de estos consumos va a caer y los precios van a caer. Entonces yo pregunto, ¿alguien está previendo acomodarse a ese nuevo escenario? Porque hasta ayer la inflación disimulaba un montón de procesos que hacíamos en el campo. Si hoy la inflación no disimula esos procesos, vamos a tener que ser más eficientes en todos los procesos del campo, o sea que vamos a tener que tener mejores máquinas, mejores sembradoras, mejores cosechadoras. Entonces mi impresión, Carlos, es que la gente no ha tomado magnitud del problema que está viviendo. Eso es lo que yo estoy observando en el mercado. Porque en verdad, todos los manejos financieros, de que tanto se hablan en agroeducación y se enseñan y hay buenos profesores y buena persona y todo, lo que vienen a tratar de remendar la falta de ganancia en el negocio duro que hay. Porque nosotros lo que tenemos que decirle a la gente, que no se está ganando plata en el negocio duro. Pero, ¿hacer soja no es más negocio, Carlos? O sea, yo te comento esto. Suponete que yo vengo con un negocio. Y yo vengo a vos, Carlos, y te digo, che, tengo un lindo negocio para Argentina. Vamos a avisarle a Marco, vamos a poner 100.000 dólares cada uno. Contame, ¿en cuánto tiempo querés recuperar la plata, vos, Carlos, en un negocio en Argentina? ¿Cuánto pedirías vos? ¿Cuánto quiero recuperar? Un mes. En Argentina un mes, y mucho. ¿Viste? Bien. En el campo, si haces soja, recuperá en el primer año el 5%. 20 años. Entonces, la pregunta del millón que te tenés que empezar a hacer es, si un negocio en donde lo vas a recuperar en 20 años, y me refiero al negocio de invertir, alquilar un campo, pagar todo, retirar y te va a ganar 5%. Si haces maíz, a lo mejor ganás el 10% y la recuperás en 10 años. Si ese es un negocio para el productor en Argentina. Entonces, si ese no es el negocio para el productor en Argentina, Carlos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una pobreza franciscana. Salva, el productor en Argentina está acostumbrado a ganar menos, inclusive. No se da cuenta porque no hace los números y se descapitaliza. Hay que ver si ahora la inflación disimulaba mucho de eso. Ahora, como bien decís vos, si la Argentina se mantuviera, cosa que yo dudo siempre, ¿no? En una senda sin inflación hay que ver si esa ineficiencia, entre comillas, se puede soportar. Ahora te hago, yo sé que tenés que irte ya, pero te hago dos preguntas muy cortitas. Vence el swap con China. Va a haber que pagarlo, parece. Mirá, la verdad que estamos azorados con la mala política del Banco Central República Argentina. El Banco Central República Argentina, tengo que informarte, que pagó préstamos por más de 4.000 millones de dólares a organismos financieros internacionales. Explícame vos para qué pagó eso. Porque tranquilamente podría haberle dicho al BID, che, mirá, ¿por qué no me lo renova a lo roleá y yo me quedo con algo de dólares? No, fue y lo pagó. Entonces, no sé, a lo mejor se le ocurre pagar el crédito chino también. Ahora, ¿por qué hace esto? Lo desconozco. Me parece que es una política equivocada. O sea, seguir pagando deuda es un error. La deuda se hizo para no pagarla, para rolearla, incrementar la reserva y tener un manejo más fuerte en el mercado doméstico. Por ejemplo, con la recaudación, te voy a dar dos datos importantes. La recaudación del mes de mayo fue más alta que la inflación de los últimos 12 meses. Eso es lo que dice el número global. Cuando nosotros le pusimos la lupa con Julián, nos encontramos que el IVA consumo aumentó menos que la inflación. Eso es actividad económica. El impuesto al cheque aumentó menos que la inflación. Eso es actividad económica. Derecho de importación aumentó menos que la inflación. Eso es actividad económica. Y aporte patronal aumentó menos con la inflación. Y eso es actividad económica. Entonces, los impuestos ordinarios crecieron por debajo de la inflación. Y los extraordinarios, como el impuesto país, como ganancia, aumentaron más que la inflación. Entonces, no estamos en un momento con un mercado dinámico y creciente, Carlos. Entonces, estamos con una recesión muy, pero muy grande. Otra cosa más que te voy a decir. En los primeros cuatro meses del año, la balanza turística dio menos 400 millones de dólares. O sea que la gente está viajando más que antes. Pero no te quepa ninguna duda si es mucho más barato ahora. Bueno, entonces, después cuando hablamos del valor del dólar, tomemos como variable si la gente viene a visitar la Argentina o los argentinos van a visitar el mundo. Ah, pero después supongo que la Argentina está cara en dólares. Cuando vos empezaste a hablar de inflación en dólares, ¿cuánto hace esto? Bueno, la Argentina tiene inflación en dólares y la Argentina está muy cara en dólares. Está carísima. Los parques nacionales están carísimos en dólares. Pero eso no tiene que ver con el tipo de cambio trazado. Es lo mismo que los 90. El que no la quiere ver, que no la vea, pero bueno. Bueno, en Capital Federal, por ejemplo, me están diciendo que el negocio de Airbnb, de alquiler temporario, está dejando de ser negocio porque hay mucho menos turistas. Hay muchos menos turistas en Buenos Aires. Y yo he ido a Buenos Aires y comen más barato que en Rosario. O sea... Yo te digo, mirá, acabo anoche de ir a cenar. Acá, en Pamplona. Una cena en un restaurante medio, no el mejor, pero tampoco el peor, con entrada, comida, postre, vino, café, de sí. Sí, qué sé yo. Como caro te diría 40 dólares. 40 euros. La mitad. 20 euros. 20 euros. En Argentina, por 20 mil pesos, no cometo eso. Bueno, por eso te digo. Escúchame. Tengo, tengo, tengo... Yo sé... Mirá, te voy a leer el título porque lo vamos a desarrollar seguramente. Alguien se tomó el... La Fundación Apertura. ¿Conocés la Fundación Apertura? Sí. Hizo un trabajo en donde... Antes que se me enoje Andrea, el viernes 14 de junio estamos con el seminario de Economía y Negocio, que vamos a hablar cuánto va a estar el dólar, si el dólar se va a disparar, si no se va a disparar. Así que, por favor, inscríbase en Agroeducación, que vamos a hacer un seminario inolvidable de Economía y Negocios. Bueno. ¿Y cómo es? ¿Y hay que anotarse? ¿Cómo es? ¿Sabés? Hay que anotarse. Te tienes que anotar que vaya a la home de agroeducación.com. Ahí va a encontrar el seminario. Se va a contactar. La va a atender Andrea o la gran Connie, que está haciendo un trabajo inmejorable en Agroeducación. Mejor que la madre. Y le van a dar toda la información. Bueno, hicieron un trabajo. Te lo cuento muy rápido. Sacando cuánto fue el diferencial para la industria aceitera en derechos de exportación, cosa que yo sostengo también como la Fundación Apertura, que es un subsidio de los productores a la industria aceitera. Desde la década del 70, del 70 que estaba vigente hasta ahora. Y entonces la pregunta, bueno, te voy a decir en un monto que le sacaron a los productores y que entre comillas fue a la industria aceitera. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? 11.000 millones de dólares. Y la pregunta que se hacen, ¿de quién es la industria aceitera? Esto me hace acordar. Te la cuento muy cortita porque esta es experiencia. Porque tiene que ver con lo que te digo siempre. Estamos volviendo a los 90 de ritmo acelerado. En la década del 90, cuando se privatizó o se desapareció, digamos, se hizo desaparecer la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Granos tenía los elevadores. Entre ellos el de Rosario, el de Buenos Aires, el de Bahía Blanca, el de Necochea. Eran de la Junta Nacional de Granos y había que dárselos a los privados. Entonces, como vos sabés, por supuesto el sector exportador era el primero en la fila. Y saltó, entonces había un presidente en la sociedad rural argentina que se llamaba Eduardo de Zabalía, que en una reunión dijo, los elevadores son de los productores. Porque se habían hecho con un impuesto que se pagaba en aquel momento, creo que era de un dólar por tonelada o el 1%, no me acuerdo exactamente cuánto era, que se le cobraba a los productores. ¿Sabés? Casi se va todo el demonio. Y después se hizo un acuerdo y los productores, con una partita muy chiquitita, casi creo que era el 0,5%, los dejaron entrar como parte de los grupos que se quedaron con los elevadores, que finalmente hoy manejan los exportadores. Esas historias en la Argentina son permanentes y recurrentes y lamentablemente los perjudicados no aprenden. Exactamente. Decime hoy qué productores pueden exportar saliendo por un puerto si no es ir a los puertos de los grandes y pedirles permiso. Bueno, te dejo, Gordito. ¿Dónde te vas? Seguro. Bueno, nos estamos yendo para el lado de Trenquelauken y vamos a estar con el nuevo Banco de Santa Fe en Agroactiva también. Tened cuidado por aquí, ¿eh? No, en Agroactiva no, pero para el oeste de la provincia de Buenos Aires tened cuidado porque hay mucha gente de las viejas épocas. Bueno, pero allá vamos a estar. Tengo que ir por la 5 porque la 33 está toda rota, toda rota. O sea, rompimos una cubierta volviendo por la 33 de la camioneta, de una camioneta Volkswagen, rompimos una camioneta por el mal estado de la ruta. Así que Kicillof, compadre, amigo y separable. No, te la va a arreglar o Kicillof o el aporte privado porque parece que la Nación no está dispuesta a poner un mando. Bueno, hay un negocio ahí de grúa en donde un amigo tuyo está. ¿Un amigo mío? Sí, M&M. Mauricio Macri, dice que con estos senegas. Habíamos estado todo el programa sin hablar de Mauricio. Ahora nos van a publicar otra vez porque siempre nos acordamos de Mauricio. Bueno, te dejo un beso y nos vemos. Vamos a los auspicios y terminamos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.